Bueno, esta canción ahí va a darle fuerza a toda la gente que de repente nada contra la corriente ahí pero que no se deja llevar, no es cierto, por este bombardeo que tenemos de publicidad, televisión y de miles de cosas que nos atontan, no es cierto para toda la gente ahí que se está todo el rato atento y despailado Newell Intentaron convencerme de que no estaba bien, que no valía la pena Actuar con ese pie, intentaron desviarme del camino original Fabricaron sensaciones, pa' no tener que enfrentar Si la semilla tiene en blanco, en esta tierra no terminó Si luego el tiempo se la agregó, se pone el viento No comprendo esto que en el viento, mi alma sigue su sendero Su pretensión para conmigo, se pone el viento Su pretensión para conmigo, se pone el viento Su pretensión para conmigo, se pone el viento Y que bordo es el camino que me ofrecen, falsa comodidad Son la mano que viene a hacerme su esclavo, a mi claro está Me desvían y me chupa la energía, con su trabajar Yo prefiero ser el dueño de mi vida, crear mis alegrías Mi carencia me hace un fuerte momento de amar Ah, mi alegría, mi alimento esto no es una quimera Ah, sobre el viento y se lleva a mis tentaciones Ah, que lo vivo mircando en mis rincones Y la semilla que él plantó en esta tierra no es hervido Y de un buen tiempo se la llevó, se fue en el viento Y un hombre tanto que en el amor ya no sigue su sendero Su prevención para conmigo, se fue en el viento Se fue en el viento Oh, 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 oh